La tercera parte de la población del país habitamos en sitios arriba de 2.000 metros sobre el nivel de armar. Pero en aquel entonces era necesario bajo otros paradigmas y otros concebos. Y era una cultura de Estado. Tener la idea de que no va a pasar nada es una idea torpe. No nos podemos permitir esa idea, no nos podemos permitir que la mercadotecnia nos diga no pasa nada, es medicinal, Obama la usaba. ¿Cómo hacer periodismo de investigación? ¿Cómo buscar historias donde aparentemente uno cree que no las hay? Como estatales en la inclusión de las personas con discapacidad, como se hizo en este caso con la ley que les comento que se publicó en 2011. Presentarles a ustedes básicamente qué es el Instituto Nacional de Bellas Artes y toda la actividad de manera particular. De verdad, la ley de las personas con discapacidad. ¡Gracias! Gracias.